En estas condiciones, por supuesto, seguir las recomendaciones de los que saben este tema del clima, entender, por supuesto, qué hacer ante una contingencia como los huracanes, que sabemos, por supuesto, aquí en Nuevo León nos han pegado varios. En caso de alerta por ciclón tropical en nuestra región, tomen en cuenta las siguientes medidas de prevención. El sistema de alerta temprana de ciclones tropicales emite las siguientes recomendaciones. Cuando el peligro es bajo y el fenómeno ciclónico apenas se acerca a tu localidad, hay que permanecer atento a través de los medios de comunicación. Podar árboles que obstruyen los cables de energía y los que pudieran presentar peligro. Protege vidrios con cinta adhesiva en forma de cruz y fija objetos que puedan ser lanzados por el viento. De igual manera, limpia azoteas, desagües, canales y coladeras y evita tirar basura. En el caso de peligro moderado, cuando el fenómeno ya está cerca de su localidad, localiza el refugio temporal más cercano y la ruta más rápida. Además de mantener almacenados alimentos y agua embotellada, debes tener a la mano artículos de primera necesidad y guardar todos tus documentos en bolsas de plástico. Cuando el peligro aumenta con la inminente llegada del fenómeno, debes evacuar zonas de riesgo y acudir al refugio temporal si tu vivienda no es segura. Si vives cerca de un río o laguna, vigila el nivel del agua. También cierra puertos y ventanas, corta el suministro del gas y electricidad. En caso de peligro extremo y ya cuando el ciclón esté en tu zona, aléjate de ventanas para evitar lesiones si éstas se rompen. Permanece en tu hogar o refugio temporal hasta que las autoridades informen que se alejó por completo. Es muy importante que conserves la calma y te mantengas bien informado a través de un radio con pilas.